Muy buenos días, aquí estamos en La Brújula, en este lunes 8 de abril de 2019 en un día hermosísimo, de un otoño bastante raro porque la temperatura es relativamente alta estamos rondando los 25 grados aquí en el Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina y el día está precioso, crocante, seco, divino, como para trabajar, para estudiar para salir a correr, para jugar al fútbol, en fin, para todo lo que usted quiera son las 12 horas y un minuto y aquí estamos saliendo nuevamente al aire por Radio La Luna AM 1140 junto a mi amigo y compañero de piso, Daniel Debrantes, buenos días Daniel ¿Qué tal? Buenos días Mario, buenos días a todos los que nos escuchan Bueno, también estamos aquí con Beto Perdomo, nuestro operador que hace posible la salida al aire del programa de manera tal que... Buenos días Beto Ahí está, nos saluda detrás del vidrio, Beto Perdomo Bueno, lógicamente que además quiero enviar un saludo a toda la audiencia como siempre decimos, a la audiencia que nos escucha por aire a los que nos escuchan por internet o por aplicaciones de celulares también un saludo a Radio Fénix de Corrientes Capital 92.1 MHz que siempre sale allí con Mónica Colunga y no solo con alcance sobre la capital de Corrientes y las localidades vecinas, sino también sobre Resistencia Chaco y también allí un fuerte abrazo para nuestro amigo Humberto Ramírez Arbo y también estamos saliendo por Radio La Paquita he estado hablando y me hicieron un reportaje la semana pasada en Radio La Paquita FM 88.9 USPAYATA MENDOZA Un fuerte abrazo para Gustavo Figgini y para Elvio que son los conductores del programa matinal de la radio y que son los que hacen posible que este programa llegue a aquella zona hermosísima de nuestro país zona de montaña con un microclima extraordinario me encanta desde el día en que descubrí la existencia de USPAYATA me encanta ese lugar en el mundo y perfectamente podría irme a vivir allí como otros lugares mientras tanto sigo aquí viviendo en el barrio bueno, hoy vamos a tener un programa creo yo que muy lindo vamos a estar hablando con Gerardo San Martín de la Organización de Trabajadores Radicales en unos 20 minutos vamos a estar hablando con él le vamos a preguntar si los trabajadores radicales se están yendo de Cambiemos bueno, vamos a escucharlo y lógicamente vamos a tener hacia él unas cuantas preguntas también vamos a tener a Nicolás Sulzik con quien ya hemos hablado de criptomonedas de la moneda par, de las monedas complementarias y le queremos preguntar también sobre el impacto que puede tener en la vida cotidiana de las personas es decir, algunas personas piensan que cuando hablamos de criptomonedas o monedas complementarias o monedas par, estamos hablando de cosas que no tienen nada que ver con la vida cotidiana por ahora no tendrán nada que ver salvo algunas experiencias que se están haciendo en el país una de ellas en Moreno y le vamos a preguntar cómo funciona en la práctica pero el día en que nosotros logramos adquirir esta práctica de la moneda complementaria les puedo asegurar que este problema que muchas veces tenemos que tenemos capacidad de trabajo tenemos capacidad de comercialización de producción, de reparación tenemos capacidad de intercambio pero no tenemos plata la escasez de dinero se va a solucionar ¡Apa! Prestenle atención porque la tecnología, la modernidad de las criptomonedas nos van a permitir pegar un salto importantísimo en nuestra calidad de vida dentro de no muchos años y nosotros lógicamente nos estamos anticipando como en muchas noticias que han salido aquí antes que en los grandes medios de comunicación como en su momento fue el soterramiento ¿verdad? Ahora estaba fijándome porque también la vez pasada dimos una noticia que tuvo que ver con una niña sueca y después este domingo Clarín le saca un reportaje a la niña sueca lo que indica que en muchas oportunidades la brújula que está antes que los grandes medios de comunicación bueno y también vamos a estar escuchando en la segunda hora del programa a Carlos Dodoy que desde Paraná Entre Ríos nos va a estar haciendo algunos comentarios sobre la situación económica del país en un análisis que profundizará algunas cuestiones en particular mientras tanto no sé si hacer quizás aquí antes de entrar a la nota editorial por ahí pasamos un temita de los olimareños ¿te parece bien? Beto ¿eh? Angelitos negros de los olimareños me encanta porque aparte estuvieron en Buenos Aires la semana pasada haciendo un espectáculo que dicen que es maravilloso escuchamos a ellos no aquí seguimos la niña de la que hablaba era Greta Thunberg la niña sueca que inspira huelgas por el cambio climático en todo el mundo y que es la inspiración de una irrupción inesperada como siempre la vida te da sorpresas y la historia te da sorpresas lo inesperado es que una niña pueda producir un suceso de naturaleza político extraordinario que es hacer huelga de no ir a la escuela por el cambio climático que los mayores están llevando adelante lógicamente fíjate que irrumpen los que van a vivir muchos años los que tienen todo el futuro por delante sí sácame la música de fondo los que tienen todo el el futuro es decir entonces los niños los niños empiezan a tener voz porque ellos comprenden que los mayores y lo decíamos la semana pasada respecto de un montón de cuestiones porque la constitución nacional que es muy sabia habla para los que habitamos el suelo argentino para los hombres varones mujeres extranjeros que quieran habitar el suelo argentino y también la posteridad y ellos son la posteridad ellos son los que dicen y para qué vamos a estudiar si el estudio en definitiva es una apuesta optimista a un futuro mejor y si ustedes nos están liquidando el futuro porque el cambio climático va a terminar con la vida de los seres humanos sobre el planeta para qué vamos a estudiar si yo quería además agregar a lo que vos decías este del protagonismo de los jóvenes y de los niños no nos olvidemos que Malala Yousaf Fai me cuesta pronunciarlo Yousaf Fai premio Nobel de la paz se acuerdan aquella chica pakistaní que recibió un tiro en la cabeza por defender sus derechos a estudiar derechos que le eran negados por ser niña ¿no? O sea que los jóvenes siempre son protagonistas en el escenario de los cambios en el mundo Así es Así es Bueno y aquí ayer le hace un reportaje Clarín pero nosotros lo habíamos dicho antes Bueno ¿qué es lo que ha pasado lo más importante de este fin de semana? Bueno lo más importante de este fin de semana son las elecciones en Río Negro Es interesante porque estamos todos haciendo política Acá se habla de periodismo y todos hacemos política Esta es la verdad ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno algunos pretenden ocultarlo Claro algunos lo ocultan pero todos hacemos política Fíjate vos que es sorprendente por ejemplo lo que dice el título de la nación Elecciones en Río Negro Amplia ventaja de la oficialista Arabella Carreras sobre el kirchnerismo Este título es tendrían que decir del oficialismo local Por supuesto No dicen que Son elecciones en Río Negro Amplia ventaja de la oficialista Arabella Carreras Entonces parece oficialista podría ser el gobierno Además el gobierno dice estamos satisfechos Parece que hubiera ganado el gobierno Pero en realidad Arabella Carreras es la candidata fruto de que el gobernador actual Huéretil Nec Alberto Huéretil Nec el gobernador actual no pudo ir por la reelección por un fallo de la Corte Suprema de Justicia y entonces fue Arabella Carreras El nombre Arabella no lo conocíamos mucho Anabela sí pero Arabella no Arabella Carreras Entonces pero Huéretil Nec no nos olvidamos no nos olvidemos que era el vicegobernador si la memoria no me falla de Carlos Soria Claro del peronista Carlos Soria que va a morir fruto de el asesinato de su propia mujer en un hecho que fue escandaloso en toda la República Argentina de manera que Huéretil Nec también tiene alguna raíz digamos y algún vínculo con el sector del PJ por decirlo de alguna manera algunos sectores del PJ ellos lo que hicieron en Río Negro es crear un partido local de Río Negro que se llama Juntos Somos Río Negro y el oficialismo que ganó en Río Negro es el de este partido que es un partido de distrito que es un partido de Río Negro la candidata de Cambiemos Cambiemos Gobierno Nacional Mauricio Macri Marcos Peña etcétera Lorena Matzen sacó un 5% pero en el título permíteme que cierre esto en el título lo que lo que se lee es que el oficialismo le ganó al kirchnerismo el kirchnerismo salió segundo lejos porque sacó 52 puntos el oficialismo y 35 el kirchnerismo pero convengamos que el gran derrotado catastróficamente con un 5% de los votos es el oficialismo nacional que presentó así como Martín Soria presentó al frente para la victoria como herramienta kirchneristas Lorena Matzen presentó a Cambiemos con la boleta de Cambiemos sacó el 5% de los votos bueno te digo que es peor quizás la tapa del clarín digital que pone una gran foto del empresario fugado el gobierno confía en que Samir será expulsado de Bélice en las próximas horas y en un recuadro en segundo tercer plano elección de Río Negro Macri se subió al triunfo de una fuerza local y festejó la derrota acá bueno lo importante no es esto que yo estoy diciendo de la nación me parece bien la nación tiene que decir nosotros defendemos al gobierno de Macri creemos en el gobierno de Macri admiramos lo apoyamos lo votamos perfecto lo tendrían que decir y desde ahí tratar de no jugar como periodismo independiente quien googlee Mario Macitelli o Daniel de Abrantes saben que somos socialistas nuestra mirada tiene que ver con la larga tradición socialista de la Argentina que nace yo diría en la revolución de mayo o antes de la revolución de mayo con Manuel Belgrano a fines del siglo XVIII que sigue con Esteban Echeverría Juan B. Justo Palacios hasta nuestros días perfecto no lo ocultamos ahora los medios que se dicen independientes en realidad juegan muy fuerte hay una nota interesante que recomendamos para su lectura del diario Perfil firmada por Jorge Fontevecchia que dice Endorsemen por qué promuevo la tercera vía y explica que los grandes diarios de Estados Unidos el Washington Post el New York Times y otros grandes diarios de Estados Unidos seis meses antes de cada elección presidencial hacen explícito su apoyo al candidato que consideran el mejor para esa situación del país esto le da transparencia a la línea editorial de cada diario más allá de que en cada diario podrá ver quien escriba sus opiniones y que no sean las mismas esto mismo ocurre este fin de semana en Perfil donde hay otro periodista que le le contesta a Jorge Fontevecchia que levanta la necesidad de la tercera vía y el nombre de la baña como alternativa a la superación de la grieta en la Argentina bien bueno pero ya vemos que las elecciones en Río Negro muestran una caída estrepitosa del oficialismo porque quien lleva la figura de Mauricio Macri del gobierno nacional saque apenas cinco votos está hablando no quiere decir porque es una elección provincial quiere decir que quien sacó el 52% habrá sacado votos de todos lados verdad de todas las corrientes nacionales pero lo único cierto es que se mantuvo en apenas el 5% el otro tema es Chubut es Chubut donde también hubo pero hay primarias abiertas simultáneas y obligatorias y para decirlo en grandes números el gobernador de Chubut Mariano Arcioni que es amigo de masa y que estaría por el lado de alternativa federal sacó el 31 84% de los votos y la alianza frente patriótico chubutense que lo superó en votos al reunir el 33% en una interna que tuvo a Carlos Linares y el vicegobernador Macarty Gustavo Macarty como los protagonistas más algún otro quiere decir que hubo una interna quiere decir que ahí hay un empate entre dos fuerzas que provienen originariamente del peronismo el tercer lugar quedó Gustavo Mena Cambiemos si con 14 puntos un radical de la alianza Cambiemos estos 14 puntos tienen que ver con que hace dos años Mena el mismo candidato con el mismo sello Cambiemos había sacado 30 puntos es decir si nosotros sumamos Río Negro Chubut que votaron ayer San Juan San Juan La Pampa estamos viendo que el oficialismo no logra levantar que el oficialismo está realmente en una situación absolutamente crítica y y que esto preanuncia que va a haber cambios más adelante ¿por qué? bueno yo me hice para hacer un desarrollo que me llevaría mucho tiempo y por tanto no lo voy a desarrollar ahora pero este gobierno está incubando una crisis social desocupación pobreza niños y adolescentes sin presente ni futuro en fin una crisis social de envergadura una crisis económica recesión inflación etcétera y a diferencia de lo que dice el ministro que lo peor ya pasó lo peor está por venir crisis social crisis económica crisis fiscal no logran el equilibrio fiscal crisis espiritual hay un decaimiento colectivo en la Argentina un decaimiento en la capacidad de lucha es como que hay un momento de angustia un momento de tristeza un momento de desesperanza que ha logrado el gobierno una crisis espiritual una crisis moral porque a la corrupción K que algunos quieren negarla pero la verdad que no se puede tapar el sol con las manos hay que sumar la corrupción M que tampoco se puede tapar con las manos muchachos de cambiemos el blanqueo de capitales de 2016 en volumen supera en corrupción la corrupción del kirchnerismo entonces y a eso le podríamos sumar el correo y mil cosas más no lo voy a desarrollar a estas crisis social económica fiscal espiritual moral hay que sumarle la crisis del poder judicial donde el propio presidente de la corte suprema de justicia carlos rosencrantz dice que el pueblo argentino no cree en el poder judicial le tenemos que sumar la crisis política dado que el oficialismo realmente viene muy mal viene para perder y la oposición tampoco brilla no brillamos si ustedes quieren cristina está muy cuestionada judicialmente alternativa federal parece romperse o desinflarse después que roberto labaña dijera que el proyecto de masa y urtubey una interna al interior del pj o del peronismo era distinto a su proyecto que el proyecto de roberto labaña tiene que ver más con un gobierno de unidad nacional en una coalición de partidos y sectores políticos sociales en un marco de unidad con la sociedad civil para poder sacar al país de la crisis y el fit el fit que la verdad que creo que no ha comprendido la gravedad de la crisis y no se está transformando en la alternativa que el pueblo esperaría de una fuerza política que ha venido creciendo a la que respetamos que tiene una militancia muy dura pero que en un momento como este donde quizás debió asumir en plenitud el carácter nacional de la crisis y no enfrentarla desde lo sectorial desde un rincón de la política argentina como se vio también ayer en en Río Negro donde sacó algo así como el dos y pico tres por ciento de los votos bueno habrá que habrá que ir a una gran unidad quien podrá sacar el país adelante bueno personalmente y creo que con Daniel y con muchos amigos coincidimos en que para el aquí y el ahora verdad y esto también lo digo con mucha el aquí y el ahora la persona es parece ser por lo menos es lo que me parece a mí Roberto Labaña un hombre que en fin que está en capacidad de afrontar los enormes desafíos que tiene la Argentina por delante bueno quiere decir que tenemos crisis por todos lados y una crisis de deuda que también es un tema que voy a dejar para otro momento porque hoy no vamos a poder abordar todos estos temas pero en el marco de esas crisis que el gobierno las incuba y no las resuelve es donde se produce estas derrotas sistemáticas del oficialismo lógicamente que lógicamente que este es el preanuncio de un cambio de gobierno para el 2019 y algunos analistas dicen que la mayor probabilidad de este recambio pasa por Cristina Fernández de Kirchner otros en cambio dicen que siendo tan alto el rechazo que hay a Mauricio Macri y a Cristina Fernández es muy probable que quien logre catalizar desde un tercer espacio la voluntad popular se transforme en el futuro presidente de los argentinos y dado que no serían ni Maza ni Urtubey la tercera opción en cuestión sería Roberto Labaña así que bueno en un marco de crisis nosotros seguimos de todas maneras siendo optimistas porque la Argentina ha salido de situaciones como esta y de algunas mucho peores y lógicamente que para ese fin vamos a tener que contar con un sinnúmero de herramientas ya no diría en el maletín sino como nos enseñaron en la escuela técnica en el pañol en el pañol de la escuela técnica o sea el galponcito de casa teníamos que tener todas las herramientas perfectamente visibles y perfectamente ordenadas de manera tal que cuando recurriéramos a una de ellas lo hiciéramos en forma rápida y eficiente y pudiéramos solucionar el problema con la herramienta que correspondía entre todos los problemas que tenemos en la Argentina uno de los problemas es como les decía hoy la escasez de moneda es decir que es un problema en particular no es la totalidad de los problemas pero es un problema en particular y para eso existen monedas complementarias y para hablar de esas monedas complementarias lo hemos invitado a alguien que sabe muchísimo de esto que es uno de los adelantados en la Argentina y que es Nicolás Zulsik y te damos los buenos días Nico que acaba de llegar aquí al estudio y con el cual vamos a hablar con la paciencia del caso porque tenemos también algunas llamadas algunos invitados vamos a hablar de otros temas pero Nico ha sido un gustazo el día que vos viniste todas las repercusiones que nos llegaron fueron muy buenas así que hoy esperamos sacarte el jugo un poquito más que aquel día encantado bueno buenos días a la audiencia buenos días Mario buenos días Dani encantado de estar acá para que me pueda servir bien, bárbaro bienvenido no, vas a servir porque en principio te pediría y quizás ahora mismo nos estén interrumpiendo pero que le digas a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos para que observemos el objeto de análisis de estudio cuando hablamos de monedas complementarias o criptomonedas en fin decinos de qué se trata eso bueno por ahí iría un poquito antes definiría qué es la moneda la moneda no es otra cosa que un consenso social algo que un conjunto de ciudadanos deciden tomar como referencia para poder hacer intercambios de valor ahora eso se puede históricamente se ha hecho de muchas formas que ellos se usó la sal se usaron conchas de mar se usaron el oro la plata y cada uno tuvo una historia de por qué se usó o por qué se prefería un sistema u otro entonces la idea de moneda estado nación es una idea bastante moderna los sistemas de intercambio digo vamos a un ejemplo muy muy antiguo uno de los sistemas más complejos que existieron fue el sistema de los incas los incas administraban un imperio del tamaño de Europa Occidental con unas cuerdas que ataban que llamaban quipús y con eso podían administrar toda la producción la distribución la gestión y era un sistema contable centralizado con cuerdas y funcionaba perfectamente entonces habría que empezar a pensar primero cuál es no qué es el dinero sino qué función cumple o sea el dinero no qué es el dinero porque digo el dinero puede ser papel puede ser oro puede ser muchas cosas lo importante es saber cuál es la función que cumple bueno pero vamos a decirle también a nuestros oyentes lo siguiente en una época no es lo mismo el dinero oro porque el oro era una cantidad de trabajo determinada y un valor en sí mismo que se intercambiaba por otro valor que podría ser tanto peso de oro por dos sillas por ejemplo en cambio el papel moneda moderno el que usamos todos los días en sí mismo no tiene ningún valor es un papel pintado correcto entonces un papel fiduciario tenemos fe en él es decir confiamos en que el estado que emite ese papel bueno lo hace en cantidades suficientes y necesarias como para facilitar los intercambios en él por ejemplo en la nación o en su momento en la provincia de Buenos Aires cuando salieron los patacones o a nivel internacional cuando hablamos de monedas como los dólares o el yuan que va a tener algún respaldo pero que se viene que son los derechos especiales de giro bueno perfecto ahora quiere decir que la moneda fiduciaria es un acto de fe pero podría no ser en papel bueno mira te voy a tomar lo que dijiste antes de lo del oro porque digo es muy digo a mí me costó desarmar la historia del oro me costó un montón en mi cabeza porque es como que son miles de años que estamos diciendo que el oro tiene valor vos estabas hablando la moneda fiduciaria es un acto de fe entonces ¿por qué se usaba el oro? ¿por qué el oro no es fiduciario? es porque no necesito fe no necesito confianza para saber que esa cantidad de oro vale ¿y por qué? y porque yo sé que si vos querés imprimirte vos o falsificar tenés que hacer mucho trabajo para conseguir oro entonces vos lo que tenés es un registro de digamos contable porque ¿qué significa el oro? significa que si yo tengo un gramo de oro la sociedad me debe a mí el equivalente a un gramo de oro en bienes y servicios ahora vos te vas con ese gramo de oro a a una tribu del Amazonas que nunca vieron el oro y se te cagan de risa porque no está no está en su cultura eso entonces realmente lo primero a entender es que tiene valor solamente en la cabeza de la cultura que lo acepta por eso cuando vieron los españoles acá los indios no entendían por qué se volvían tan locos con el oro es más creo que Cortés le contesta a un indio que le dice pero ¿por qué ustedes están tan locos por el oro? y el tipo le dice porque es un mal que tenemos en el corazón que sólo se cura con ello es decir entonces ¿cuál es la función que tiene el oro? justamente la escasez ese es el elemento la escasez y otra cosa importante que hay que ponerse en el contexto de la época probablemente era lo único que no se oxidaba sí efectivamente no se deterioraba como la sal por ejemplo entonces vos podías pero la sal tenía otra ventaja la sal sí tenía una ventaja de uso porque la sal era la heladera de la época era donde vos conservabas las carnes donde vos era entonces tenía una utilidad que entonces la gente ¿cuál es la función de la moneda? que si vos me vas a dar algo que yo sé que lo puedo usar porque se lo puedo cambiar a otra persona por otra cosa algo que todos necesitamos entonces la definición de dinero creo que tiene que ir por su función porque podría ser que yo digo materiales escasos como el oro hay muchos lo que pasa es que el oro fue el que surgió históricamente se fue dando y se fue universalizando correcto y digamos los más jóvenes porque vos estás entre los jóvenes también el oro fue la clave de referencia para el comercio mundial durante muchas décadas hasta hasta incluso después de la segunda guerra mundial donde en los acuerdos de Bretton Woods se estableció como moneda de intercambio internacional el dólar porque había ganado la guerra de Estados Unidos claramente era la mitad del PBI mundial de Estados Unidos en aquel momento y ese dólar que emitía los Estados Unidos para que no pudiera emitirlo en forma irresponsable iba a estar respaldado en oro hasta que en el año 1969 el general de Gaulle que en ese momento ejercía la primera magistratura de Francia le dijo a Estados Unidos que él tenía unos dólares y que pretendía que le transfirieran el oro correspondiente correcto a lo cual dos años después Richard Nixon en la presidencia de los Estados Unidos dijo declaramos la inconvertibilidad del dólar en oro y entonces solo hay papel pintado vos sabes que yo el otro día leí una historia no sé si será verdad o no pero suena muy verosímil cuando ¿por qué se impone el dólar patrón oro en el mundo? se impuso por las dos bombas la Hirojima y Nagasaki porque el que había ganado realmente la segunda guerra mundial habían sido los rusos son los que entraron en Berlín o sea ellos son los que entraron con la banderita primero entonces los americanos le empiezan a tirar dicen bueno acá tenemos que decir que mandamos nosotros porque la guerra ya está acabada lo de Japón era un trámite y entonces le tiran una bomba a Japón y Japón no se rinde con Hirojima porque primero entonces ¿qué plantean los japoneses? decían no hay mucha diferencia entre lo que me hace una bomba atómica o los 100.000 muertos que tengo con las bombas incendiarias que me están tirando arriba de Tokio digo a nivel numérico no hay mucha diferencia los japoneses se rinden cuando le declara la guerra Rusia porque Rusia ponía en peligro la continuidad del emperador como dios vivo por el ateísmo eso fue lo que obligó a Japón realmente la entrada de Rusia en la guerra más que la bomba atómica porque estos tipos estaban dispuestos a morir totalmente pero no a que les maten su dios claro si, si es así es decir Estados Unidos tira la bomba para que Japón se rinda ante Estados Unidos y Japón ve como buen no fue un mensaje a Rusia si también le dijeron muchachos no es el rublo es el dólar efectivamente efectivamente es así es así como decís vos y bueno pero los tipos lograron un éxito rotundo que es transformar un papel pintado que tienen ellos en la moneda de intercambio a nivel mundial desde 1971 a la fecha emitiéndola como se les ha antojado y generando siempre la creencia de que fíjate la creencia que hay en la Argentina que todo el mundo quiere ahorrar en dólares y bueno es mejor que lo que tenemos es claro lo que pasa comparado con el peso argentino es mejor el dólar también tiene su devaluación y muy fuerte desde que salió el patrón el tema es eh a que se ató el dólar después de que salió del patrón oro se ató a la energía porque en realidad eh el en economía en realidad todo es energía es termodinámica es como como cambias un tipo de energía en otra te voy a dar un ejemplo esto lo explica yo recomiendo mucho si la audiencia puede puede conseguirse los libros de de Harari son eh de animales a dioses hay toda una serie de tres libros que son espectaculares y y el tipo eh lo que plantea es que cuando se habla hoy del capitalismo el tema de interés compuesto y que todo eso en realidad existía ya ya desde desde Sumeria eh toda esa matemática existía era muy antigua de hecho cuando moría el emperador todas las cuentas de todo el mundo volvían a cero o sea si yo por ejemplo era deudor tuyo y no te podía pagar para pagarte era tu esclavo y yo me liberaba cuando moría el emperador entonces por eso muerto el rey viva el rey después eso con los años fue pasado porque si vos tenés interés interés eternum terminás con todos a manos de un solo tipo con los años eso fue el famoso jubileo cristiano que estaban entonces se perdonaban todas las deudas que era el jubileo y después se olvidaron después las deudas siguen eh y y que pasaba ese es el famoso y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores yo creo que viene ahí lo que pasa es que no no son las deudas morales no no es la de es la viva es la viva entonces porque en un momento vos tenés que hacer un receteo a cero cada tanto la argentina bueno necesita uno yo me acuerdo en una en una vuelta a Perón le preguntaban sobre sobre esto y yo y él cuenta una anécdota que que le preguntaban ¿no? como que era el dinero o el sistema monetario entonces le dice ¿cómo era el que tenía el primer ministro de economía? Miranda dice Miranda explíquele a los a los muchachos como esto es muy simple es como cuando usted va a la plaza a jugar a las bolitas y hay uno que es muy bueno y una vez que le ganó a todas las bolitas el tipo se aburre porque quiere seguir jugando entonces ¿qué hace? se le presta nuevo las bolitas a los demás para poder seguir jugando porque el problema del juego es cuando se te acaba entonces el gran problema que había en la termodinámica que se suele decir que el capitalismo o sea lo que se dice el mundo moderno fue desarrollado por el capitalismo bla 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 en realidad lo que hubo fue una revolución combinada con eso pero científico técnica que se descubrieron cómo convertir un tipo de energía en otra por ejemplo uno sabía cómo usar el viento para mover una máquina pero uno sabía cómo usar el viento para convertirlo en calor para una forja ¿se entiende? o sea lo que no existe entonces la única máquina que podía convertir un tipo de energía en otra era el animal el caballo de ahí viene el caballo fuerte o el caballo vapor cuando uno cuando se descubre eso vos lo que tenés es de repente un aumento de la productividad fenomenal porque vos tenés un acceso a una cantidad de energía que te permite crecer de una manera exponencial la producción pero te encontrás con un problema no te acompañaba el numerario que era el oro y esa fue la gran concentración capitalista del siglo XIX ¿qué pasa con De Gaulle? De Gaulle se encontraba que él tenía restringida su emisión él tenía digamos un 1 a 1 con respecto al dólar entonces el tipo no tenía capacidad de emitir ¿y qué es lo que hizo De Gaulle? para escapar de esa trampa el tipo lo que hace es usó las cajas de oro postal los sellos porque todo el mundo usaba sellos porque no había email, whatsapp para los más jóvenes no existe eso la gente se mandaba cartas antes a mano y tenían que usar sellos entonces como es el secreto para que una moneda complementaria funcione es que todo el mundo la acepte para algo así es y el sello era una moneda complementaria exacto y con eso reactivaron la economía con las cajas de oro postal y demás empezaron que de hecho otro que hace mucho cosas muy parecidas acá son los los A en San Luis usan la caja de oro y por ejemplo yo me acuerdo en la época el C por los A te sacaban la caja de oro postal que era el dólar como si fuera el dólar blue muy gracioso pues los tipos perdieron en San Luis perdieron el banco hace años que se lo quedó el Superville entonces el banco provincial entonces ¿qué hicieron? se crearon dentro de la parte que ellos tienen de lotería y apuestas y qué sé yo una entidad financiera que me acuerdo el rey estaba leyendo los papeles y decía puede hacer todo lo que la ley no prohíba ese es el alcance de la y con eso ellos se financian la provincia usando la caja de oro postal es muy gracioso los tipos la tienen clara conocen estas historias ellos saben mucho de esto y entonces la termodinámica te generó este aumento enorme de producción con concentración monetaria viene la crisis del 73 que es cuando sale Estados Unidos del patrón oro porque Francia le dice dadme mi oro nosotros le dijeron minga lo cual demuestra que el verdadero metal que vale no es el oro sino el plomo el plomo de las balas claro porque vos con plomo conseguís oro anda a sacarle a Estados Unidos su oro si claro imposible aunque sea una falacia aunque sea una mentira pero esa mentira está guardada con plomo que de verdad entonces se encontraron con este problema y dijeron que es aquella otra cosa que todo el mundo necesita a la cual podemos atar el dólar y ahí el petróleo por eso el famoso petróleo eso es lo que hoy el oro negro por eso oro negro eso es lo que hoy está manejando el mundo Saddam Hussein estaba todo bien con él que yo bueno hasta que un día dijo voy a vender mi petróleo en euros al día siguiente invasión termina colgado Gaddafi un tipo que empezó muy bien se terminó degenerando quedó hecho un chanta no importa está todo bien no pasa nada ahora voy a vender mi gas en oro terminó ametrallado dentro de un taxi claro ¿por qué? porque esto me lo explicó hace mucho tiempo un comis ¿y tendrá algo que ver con lo que está pasando en Venezuela? claro totalmente claro sí, sí lógicamente todo lo que desafía la hegemonía va a ser demonizado porque lógicamente transgrede lo que es la situación de dominio por parte de una potencia de un grupo o de lo que fuera esto está estudiado desde hace por lo menos varios miles de años desde la Grecia Antigua donde estaba el tema de Atenas y Esparta ¿verdad? entonces lógicamente hay un orden existente ese orden existente empieza a tambalear empieza a emerger otros órdenes alternativos y frente a ese orden alternativo lo que busca el imperio es demonizarlo y tratar de liquidarlo como el tema de la moneda es una cuestión central no es una cuestión marginal porque Nico vos lo sabes mejor que nosotros los mecanismos de dominación terminan en la violencia pero antes de llegar a la violencia tenés organismos financieros internacionales que buscan imponerte la voluntad como está ocurriendo ahora con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina que el fondo te condiciona pero no era que estar un fondo bueno no, no, no es el mismo fondo de siempre antes antes de la guerra y antes de los organismos financieros internacionales tenés el mercado al cual también se le rinde pleitesía como si fuera un dios y te tiende a subordinar pero antes que todo eso está el ordenamiento financiero es decir el mecanismo de las finanzas es a partir del cual se produce la dominación y es lógico que por eso se disputan hoy la irrupción de China con el yuan es una disputa de poder como lo fue ayer el euro como lo pudo haber sido el yen japonés y en alguna medida entiendo yo y esto explícamelo y después te voy a pedir que voy a tener que hacer un montón de saludos porque muchísima gente que nos saludó y quiero agradecerles después desearía que nos dijeras si esto estas monedas complementarias esta idea que vos traes respecto de por qué funciona y cómo funciona y cómo fuiste a los orígenes también es una forma de desafío al orden existente y si ese desafío no va a ser que también se demonicen y se descalifiquen estas monedas que están naciendo si y no dale o sea si estuviéramos en una época normal te diría que si se va a demonizar lo que pasa es que hoy está todo tan enquilombado hoy es un lío porque no es un lío argentina está en un lío del mundo que puede pasar cualquier cosa entonces por ahí esta es la oportunidad de que están todos distraídos en otra cosa de que te doy un ejemplo por ejemplo a ver ahora me voy a meter a explicar un poco qué son las monedas complementarias pero primero las tecnologías estas de blockchain que son sobre las que se basan estas criptomonedas es una tecnología nueva que antes no existía antes del 2008 no existía entonces hoy sí está siendo adoptada en el digamos en el núcleo del sistema por ejemplo en el estado de Delaware que ahora voy a contar en cosas que son absolutamente vitales Delaware Nueva York Wyoming o sea si está pasando ahí es que es lo que se viene ahora voy a explicar bien qué es la blockchain pero digo para que se haga una idea el público digamos a modo conceptual sencillo sería la tecnología del bitcoin se llama blockchain el bitcoin es un tipo de blockchain que es la blockchain es nada más que una base de datos un tipo de base de datos inquebrantable inviolable auditable básicamente que le complica la vida a los malos entonces qué es lo que pasaba en el estado de Delaware por ejemplo muchas empresas del 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 SP500 o sea de las principales multinacionales norteamericanas hacían una emisión de acciones por ejemplo entonces decían vamos a sacar 100 millones de acciones publicaban que hacían 100 millones de acciones pero físicamente tiraban 150 millones de acciones entonces vendían 20 millones 30 millones de acciones más entonces qué pasaba hubo un grupo de inversores potentes que le hicieron una denuncia a una mega empresa que había hecho una historia de estas y se armó un juicio fenomenal de estos que son que le gustan a los abogados de empresas que son de dos titanes contra otro titán entonces había muchísimo error muchísima cosa que era sin querer y mucha queriendo que ocurre en la vida de los papeles de las multinacionales no se olvide que una multinacional es del tamaño de un país entonces la administración de eso tiene que ser regulada y auditada entonces qué es lo que empezaron a hacer el gobernador de Delaware que sería el paraíso fiscal de Estados Unidos dijo a partir de ahora esto dijo en el 2016 anuncio público oficial vamos a hacer que las empresas puedan lleven todo su registro de sus accionistas esto el otro los papeles las deudas las cosas que sacan todo sobre blockchain y se acababan todos estos problemas se acababan todos estos problemas pero quiénes son los que lo frenaron los abogados o sea el estado quería avanzar en ese sentido pero fueron los abogados privados lo que primero porque un lado les pegaba directamente en el bolsillo de ellos como estudios de abogados están para armar estos problemas y después arreglarlos son todas son todas zonas que se facturan y después todo lo el papeleo y la burocracia también es un negocio es como el gestor entonces a los tipos eso no les gustaba y ahí se quedó frenado pero qué pasó cuando vieron esa oportunidad lo sacó Nueva York lo sacó Wyoming porque tenían un lobby menos importante de abogados de estas grandes empresas o sea que la contabilidad se empezaba a llevar con esta tecnología se propuso en Delaware y los abogados de Delaware que son un consejo muy grande dijeron no, no, no ¿por qué? porque se les sacaba la joda y también los contratos en definitiva terminan siendo bueno los primeros que pierden acá son todos los escribanos claro los escribanos son los primeros ya no hay que dar fe de nada porque la fe está en la propia criptografía o sea es la fuente de verdad entonces esto ahora si vamos a las monedas complementarias y la cripto ¿por qué el oro? porque yo en el oro yo en el tipo que me está mandando un papelito que me dice que esto es oro yo puedo confiar o no el tipo que me da una concha marina puede ser verdad o puede ser una cagarro de la calle ahora si vos me das oro eso es más difícil si lo tenés que morder lo tenés que probar pero digamos si está todo correcto eso es muy difícil que vos lo hayas trucheado o sea todavía no se descubrió como convertir el plomo en oro entonces lo mismo le pasa a estas tecnologías de monedas entonces las monedas complementarias son monedas locales digo sé que por ahí la asociación es muy fea pero digamos el patacón que vos nombraste antes o hay muchas monedas locales o las famosas monedas del truque son monedas locales pero ¿cuál era el problema que adolecían? justamente la confianza por eso jamás pudieron escalar y porque y tener esa confianza es muy difícil ahora cuando vos tenés un sistema como el de la blockchain donde la confianza es nativa en el sistema porque está resguardada digo sería muy largo explicar acá pero pero tenganme fe es así es una tecnología probada ya hace más de 10 años en el en el far west de la tecnología o sea le han hecho de todo y no la pueden romper tanto es así que los estados la están adoptando ¿por qué las fluctuaciones del bitcoin? especulación pura y exclusivamente yo por ejemplo a mí me encanta el bitcoin como tecnología y demostración de que algo es posible no me gusta como modelo económico eso es como decir che la aviación comenzó con el avión con el vuelo de los hermanos Wright vos te subirías a ese avión ni loco en 50 metros me la voy a pegar lo mismo para mí es lo mismo el bitcoin es abrió sacó el genio de la botella que no va a volver a entrar ahora yo no me subo arriba de ese avión ¿por qué? porque para mí no es más que la manifestación más palpable de la locura humana que le da valor a algo que no tiene valor como el oro que el oro de última el oro si tiene un valor industrial sirve para hacer los espastas de la muela que se yo algunos circuitos electrónicos tiene valor industrial pero el valor industrial es mucho menor que el precio que tiene hoy como moneda de reserva yo creo que es lo mismo con el bitcoin y creo que es inclusive peor que el oro porque ni siquiera tiene otro valor útil más allá de la propia especulación ahora la tecnología me saco el sombrero estos tipos nos han abierto un mundo nuevo si claro bueno pero se veía venir porque la electrónica viene viene avanzando a pasos agigantados te hago una pregunta te vas a quedar en la segunda hora del programa si te quedas en la segunda hora del programa tengo una serie de compromisos que resolver y las resolvemos ahora que es una cantidad de gente que entre ayer y hoy nos han saludado por el programa y bueno algunos de Mar del Plata que ya los voy a empezar por Mar del Plata porque es una ciudad que me encanta me gusta y voy a empezar por Pablo Aceto Eduardo Romanini Gabriela Papañi a todos un fuerte abrazo Irene que está en Uruguay Schofer Fernando que ahí me me manda una manito que está escuchando el programa si tenemos que cumplir algunos cumplidos hoy Laura mi señora cumpleaños felicitaciones para Laura no puedo dejar feliz cumpleaños Laura feliz cumpleaños bueno también Carlos Russo de Mendoza que me mandó un escrito de las asambleas por el agua pura que lo voy a leer si me da el tiempo creo que sí también un abrazo para Oscar Gómez Cutric de Chacabuco provincia de Buenos Aires Daniel Rossi de Villa Luzuriaga Gustavo Figgini y Elvio de Uspallata Mendoza que ya los he mencionado porque es la radio que retransmite esto allá en Uspallata La Paquita así que esto también para cuando lo inviten a nuestro amigo Nicolás Zulcic Sebasta allá y allá en la montaña él les va a dar una clase sobre todos estos temas cambiamos clases por Malbec sí patricio Avalos de Capital Miguel Campanella la Malbec Coin tendríamos que hacer Miguel Campanella de Berizzo Pablo Gosco de Ensenada Josué de Capital Mario Morales de Paso del Rey Mónica Frade de Quilmes María Paz de la Comisión Deportiva del Club Vélez Arfiel bueno Alfredo Nguyen Jorge Cultri Gastón Moreno de Merlo es Gastón Moreno el apellido no de Moreno sino de Merlo a María Ángeles un beso de Aedo que tiene un programa en esta radio Laura Deriú Daniel Echeverría Arturo Avellaneda Daniel Pérez Rocío Moreno Francisco Paco Moreno Flor de Rocío y Luis Ochoa todos amigos del IAP que van a escuchar el programa de hoy que en algún momento vos también nos diste una charla allí en Sarandito si a muchos los conozco Carlos Alberto Godoy que esperamos que nos llame Silvia Vázquez del Partido Verde Víctor De Genaro que retuiteó este programa y el programa que vamos a tener mañana que ya lo anuncio mañana vamos a tener un programa con el presidente de la Fundación Marambio vamos a estar hablando de la Antártida Argentina va a ser no solo el presidente de la Fundación Marambio sino que fue fundador Juan Carlos Luján fue fundador de la base Marambio en la Antártida Argentina de manera que vamos a hablar con nombre de una jerarquía extraordinaria nuestro amigo Carlos Suárez que trabaja sobre todo lo que es la renta ciudadana etcétera Pepe del Gaudio que hoy nos íbamos a comunicar Domingo Bruno con el que vamos a estar hablando mañana bueno son algunos de los hay otros más pero son algunos y no quería dejar de señalarlo lo otro que me queda como deuda del programa acá me manda Paco Moreno eh este al cual ya saludé este pero nadie se la quiere perder tampoco eh este si me interesaría feliz cumpleaños Paco eh el comunicado de las asambleas mendocinas por el agua pura que me manda Carlos Russo eh voy a ver si puedo leerlo todo aunque nos comamos unos minutos del programa y vamos a ver si lo podemos hacer correctamente dice dicen las asambleas en su comunicado el gobierno de Mendoza autorizó ilegalmente a la empresa El Trébol a seguir contaminando agua dulce de la cuenca del río Atuel utilizando la técnica de fracking a razón de 25.000 metros cúbicos por cada pozo como ya sucede en Neuquén y en Estados Unidos en unos 200 pozos donde el gobierno espera que se llegue a hacer fracking y especula con más de mil pozos a largo plazo serán 5 millones de metros cúbicos de agua pura 5.000 millones de litros de agua pura contaminada con un cóctel de sustancias tóxicas eso equivale al volumen de agua de red que consume el total de la población mendocina durante casi una semana peor aún el uso del fracking a la escala que vienen anunciando el gobierno y petroleras como el Trébol e YPF en Malargue y en Tupungato contaminará no sólo esos volúmenes de agua también pondrá en altísimo riesgo la calidad de todo el caudal del río Atuel y de su acuífero subterráneo Atuel Diamante así como la cuenca de los ríos Grande Colorado impactando sobre las provincias de La Pampa Río Negro y Buenos Aires y afluentes del río Tunuyán afectando aguas abajo a parte del Valle de Uco y toda la zona este de Mendoza Candidatos a gobernador de Mendoza llegó la hora de elegir de qué lado estar o se está a favor de los proyectos de las corporaciones empresas y dirigentes políticos pro-fracking pro-megaminerías hidrotóxicos y radioactivos y por lo tanto en contra del pueblo o se está a favor de todos los mendocinos Candidatos a gobernador de Mendoza el proyecto de fracking de vaca muerta en Mendoza implicará la devastación irreversible de casi sur de San Rafael y General Alviar el agotamiento del recurso hídrico de calidad el deterioro de la salud de la población el saqueo y degradación de riquezas estratégicas y potenciales que podrían desarrollarse mediante otro tipo de actividades verdaderamente sustentables y productivas candidatos a gobernador de Mendoza si eligen pasar a la historia como verdaderos verdaderas representantes del pueblo capaces de jugarse por la vida y el bien común estamos convencidos de que se jugarán por nuestra ley Mendoza libre de fracking de las asambleas presentada hace casi un año ya por el diputado Gustavo Max Truc este proyecto de ley avalado por 42.851 firmas es el instrumento que forjamos colectivamente miles de vecinos utilizando todo el conocimiento científico y social acumulado durante más de 12 años y serviría para ponerle fin de una buena vez al asedio extractivista de saqueo y contaminación candidatos a gobernador de Mendoza necesitamos prohibir en todo el territorio provincial el fracking las fumigaciones aéreas y la mega minería metalífera hidrotóxica radioactiva sin tocar ni una coma de la ley 7722 para poder soñar con otro destino para nuestro territorio para nuestras y nuestros y para las futuras generaciones finalmente las asambleas mendocinas por el agua pura nos declaramos en alerta máxima y en estado de asamblea y movilización permanente hasta que se trate y apruebe una ley provincial que prohíba el fracking en toda la provincia de Mendoza bueno me había comprometido a leerlo y aquí está esta declaración este comunicado de las asambleas mendocinas por el agua pura vamos a la propaganda de la radio faltando un minuto y medio para las 13 horas y después volvemos aquí con Nicolás Zulzik sobre este tema tan interesante que es el tema de las monedas que todo el tiempo convivimos con las monedas porque cuando salís sin una moneda en el bolsillo no tenés ni para el colectivo Nicolás si pero por ahí te retomo lo de a mi ese tema de fracking me interesa mucho lo retomamos después de la propaganda dale por aquí volvemos en la brújula y Daniel Pérez me dice que no me olvide del bastón de Norita Nora Cortiñas que está en todos lados bueno después lo vamos a tratar el bastón que ha perdido Norita un bastón bueno lo vamos a tratar dentro de un ratito Daniel no me olvido y cualquier cosa me lo volvés a recordar seguimos aquí con Daniel de Abrantes como siempre y con nuestra visita que es un verdadero gusto y un honor de Nicolás Zulcic bueno andábamos en la te había preguntado Daniel por el bitcoin decías que bueno que no era para nada confiable aunque tenía una tecnología que era confiable sí especulativo claro pero digamos que no es para que nadie vaya y ponga guita y o cosas por el estilo no creo que nuestros oyentes estén en capacidad de comprar ni un medio bitcoin pero bueno de todas formas seguramente alguno podrá hacerlo lo digo en forma chistosa si se quiere pero no creo porque también se corresponde con esta cuestión especulativa bastante parasitaria ahora la tecnología hablanos un poquito más de la tecnología mira el te lo voy a vincular con lo que hablábamos antes de vaca muerta yo adelanto mi postura es totalmente en contra de vaca muerta y todo lo que tiene contaminación y si yo adhiero totalmente a lo que leíste antes del compañero yo me acuerdo que hace un tiempo fueron me acuerdo Pino y Fernanda Reyes a hablar en su momento con Lustó para ver cuál era su posición respecto a vaca muerta estoy hablando como hace cuatro años atrás así como estábamos en un momento de ese chiste y me acuerdo que Lustó el planteamiento de Lustó no, no pero es que se puede hacer bien decía él como que si hay una forma correcta de hacer fracking primero que eso es una mentira no existe una pero ese es el oro con el que los engañan a todos y se obnublican entonces vos te encontrás a uno que te dice no, se puede hacer bien ah, listo se puede hacer bien primero flaco, estás en Argentina o sea pero no se puede hacer bien no, no se puede hacer bien no se puede hacer bien pero ponele que se pueda ponele que se pueda vamos a creer los pajaritos de colores flaco, estás en Argentina o donde vivís vos o sea vos te pensás que acaba de haber un control de que te hagan el doble o triple camisado de seguridad con lo cual te encarece diez veces más el costo cuando acá nadie no tenés una policía ambiental o una no existe sí, sí no existe y después otra gran falacia y esto me lo dijeron los ingenieros ahí en Añelo decían nosotros no extraemos petróleo nosotros extraemos subsidios de Valcarce 50 ¿a alguien le suena la pelea de Techintoy con sí sí, claro con Macri Tech Petrol exacto que tenía un es decir el gobierno los incentivó ofreciéndoles un precio del gas de algo así como 7,5 dólares por millón de BTU los tipos se pusieron a producir produjeron una cantidad muy alta y le dije el gobierno le dijo no el fondo monetario nos deja pagarte todo lo que vos producís y por tanto ahí se produce un conflicto pero el conflicto es con el fondo monetario que dice que no pague porque si no Macri hubiera pagado así es claro porque es lo que dice Roca dice no esto es un derecho adquirido porque vos ya me pagaste antes como que me decís ahora que no porque no tenés plata y salió por ahí lo vi en la política online la tasa de retorno que ellos tendrían en dólares con los subsidios se va al 40 y pico por ciento estamos todos locos te hago una pregunta esta superproducción de gas que tienen los pozos de Tec Petrol se canaliza a través de correspondientes gasoductos o una parte se ventea lo más probable es que se ventee porque los gasoductos hay que hacerlos porque uno de los problemas que tiene el gasoducto con lo cual digamos lo van a sacar por Chile digamos estamos pagando gas que se ventea sí es así de ridículo con un sobreprecio es un ridículo bueno es que por ejemplo aparte digo esas yo diría que ya es delictivo es para ponerlos en cana pero después además vos tenés las irracionalidades económicas donde vos decís qué es lo que realmente hay que mirar cuando uno saca energía o petróleo uno no tiene que mirar el precio porque el precio puede ser manipulado vos tenés que mirar lo que se llama el herói se llama el retorno de la energía en la energía invertida o sea si yo si yo meto una unidad de energía invierto una unidad de energía y sacarlo 3, 4, 5 normalmente el petróleo era 51 mira vos hacías un pozo y salía el petróleo antiguamente sí los viejos pozos de YPF o en Estados Unidos los primeros pozos siempre fue más fácil encontrar el petróleo más fácil cuando llovía el petróleo el más fácil a medida que se fue complicando fuimos bajando hoy el fracking en Estados Unidos está en 2,5 1,5 a 1 y eso con pozos con toda la tecnología que tiene ellos allá con todos los sistemas de cañería que tienen y que está a 400 metros claro y sin contar el pasivo ambiental bueno ahí está el tema como no me rinde ¿dónde hago yo? el pasivo yo lo tercerizo entonces no tengo control me das el agua gratis no hago el camisado y ahí ya empezamos a tener los primeros derrames los primeros desastres porque todos esos costos que vos tendrías que poner para mitigar esos riesgos no los tenés que poner entonces te compensan las 10 veces digamos de profundidad y después la otra la otra gran mentira que te dicen no porque acá en Estados Unidos salen los pozos esos del gas que sale el agua y contamina porque está a 400 metros acá estamos a 4 kilómetros no flaco esto para vos es mentira que no termina de subir lo que pasa que sube 10 años más tarde porque tiene que o sea no es que no no va a surgir tarda más mientras que en el otro porque un pozo de fracking te dura 5 años nada más porque solamente puede sacar hasta donde rompió después tienen que levantar el pozo y ponerlo en otro lugar por eso es que rompen tanto permanentemente y es tan problemático el tema de la seguridad de los caños que eso es lo que no hacen o sea si ya los cambios convencionales de YPF no les hacían tratamiento y contaminaban todo imagínate estos que tienen que hacer 10 a 1 a lo que era el pozo tradicional entonces a vos te dicen no estamos 4 kilómetros abajo no flaco lo que pasa es que vos a los 5 años te vas a ir y la mancha y el coso va a salir 3 kilómetros más lejos y dentro de 10 años vas a decir ah esto es natural yo no tuve nada que ver no tenés a quien poner la responsabilidad entonces vos estás ahorrando todo el costo de tu pasivo ambiental que se lo estás pasando a la sociedad ¿para qué? para hacer gas que se usa para quemar para hacer electricidad no hay nada más estúpido que eso porque el gas el petróleo no es el enemigo es un bien estratégico que tenemos que cuidarlo para nuestros viñetos digamosle a los que nos escuchan que del total de cuando prendemos la luz cuando la plancha el televisor la heladera lo que llamamos luz generalmente ¿no? sí el 65% viene del gas exactamente se produce con gas exactamente y el resto viene de Yacireta y algunas represas que tenemos del Chocón y otras que tenemos y por energía nuclear también sí pero creo que no llega ni al 5 pero bueno se considera energía como de pasada porque una central una nuclear vos la prendiste y la dejaste prendida no es que la podés prendida porque tarda como un mes en arrancar entonces es como Yacireta la prendiste y quedó prendida y vos lo que regulás son las centrales térmicas y las centrales de altura que son las que cuando vos tenés el pico a las 6, 7 de la tarde levantás ahí en Neuquén levantás los cosos y compensás el pico que tenés la joroba esa que se te genera de consumo entonces vos fíjate que absurdo estamos destrozando todo para tener un gas que o lo venteamos o lo usamos para quemarlo para hacer electricidad cuando esa electricidad podría venir de fuentes renovables sí de cercanía y que sea de la gente ¿y por qué es importante esto? antes yo decía que el verdadero valor de la economía es la termodinámica la capacidad de transformar un tipo de energía en otra que es lo que lo que te permite la eficiencia en el trabajo una máquina funcionando ¿cuántos hombres representa una pala mecánica? eso es energía que representa no sé 30 tipos con pala entonces por eso en lo que ando yo metido ahora es ¿cómo podemos hacer una moneda que esté respaldada en energía de origen renovable que tiene que ver con el verdadero fundamento de donde viene la economía que es la conversión termodinámica entonces vos se lo habías planteado a Jeremy Rifkin este tema sí no yo no se lo planteó el ojalá estábamos trabajando en un proyecto que ahora se frenó por las elecciones vamos a esperar el año que viene en Santa Fe para hacerlo ahí en Santa Fe lo más probable es que lo terminemos haciendo acá o en Almirante Brown o en Beriz o veremos estamos ahí viendo donde podemos avanzar que es hacer una una huerta solar colectiva de cercanía o sea no traer de 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 claro de cercanía entonces esa huerta es de propiedad de múltiples personas en este caso hoy la ley tal como está en Argentina solamente los grandes usuarios o las empresas grandes son las que podrían participar estamos una vez que esto funcione nosotros tenemos estrategias para poder ampliarlo ahí está en disputa el internet de la energía correcto pero nosotros vamos a algo más que eso porque por ejemplo Edenor hoy está haciendo pruebas con los medidores electrónicos pues estoy hablando con la gente de Siemens que estamos trabajando estas cosas entonces han comprado una serie de medidores que ellos lo están poniendo pero el objetivo de Siemens es otro de Siemens digo de Edenor el objetivo de Edenor no es armar un sistema de independencia energética para la gente es controlar exactamente porque lo que más vale es el dato vos fijate hoy cuál es el valor de Google o de Facebook y otras cosas ellos lo que hacen con tus datos de los que vos haces por red ahora vos imagínate cuánto valdrían los datos de los que vos haces con tu electricidad en tu vida física ellos pueden saber un medidor inteligente un smart meter puede determinar qué cosas se está aprendiendo en tu casa porque cuando vos prendes un ventilador genera una frecuencia en la red que puede ser o un televisor o el microondas o el cepillo de dientes entonces vos imagínate vos empezás a cruzar los datos che acá hay un tipo de 55 o 60 años que se levanta dos veces a la noche y que lo que está prendiendo es el baño que se yo y por internet este tiene un problema de próstata le empezamos a meter publicidad de cosas para la próstata entonces eso sería lo menos grave lo más tonto lo más grave es que si vamos a un estado de control así es ayer estoy viendo la película de Snowden y la verdad es que el tipo se adelantó a lo que iba a suceder que vamos a que la tecnología y toda la informática va a un sistema de control y de manejo de la vida de la información sobre tu vida lo que con el big data digamos con el manejo de grandes datos les da un poder sobre la población a las minorías que realmente es opresivo China lo está empezando a utilizar ahora un sistema de puntos como el de las tarjetas como el carnet de conducir si vos que se yo cruzaste mal la calle te sacan tres puntos si protestaste contra el gobierno te sacan pero pero a donde lo empezaron a aplicar en las ciudades del oeste donde tienen muchos musulmanes entonces es un sistema de control porque para empezar no es recíproco no es que yo digo che ok ponele que digamos un sistema de puntos para que la gente se porte bien podría sonar bien en principio pero quien lo controla quien lo pone yo le puedo poner puntos al tipo que pone los puntos yo le puedo poner puntos al chino al mandarín chino ese que tengo ahí arriba y que ahora no le gusta lo que yo estoy hablando de él porque la corrupción ahora volvamos de China a Berizo y a las granjas a las granjas de energía solar ¿no? sí contanos un poco más de eso y lo que se hace lo que hacemos es y que tienen que ver eso con las criptomonedas claro lo que hacemos es imagínate una empresa ok una empresa puede comprar la energía como la viene comprando hasta hoy que no le baja de 80 dólares el mega pero hoy por ejemplo muchas energías renovables están en ese precio y en algunos casos si son granjas bien desarrolladas que en cercanía no se podría llegar a ese precio pero se va a llegar podría llegar incluso a menos ejemplo vos tenés hoy en Colombia mega plantas de energía renovable muy grandes que llegan a 25 o 24 dólares el mega contra 80 que estamos pagando hoy en Argentina con lo que viene del gas ¿por qué logran esos precios? porque tiene una tasa de interés razonable en fin y economía a escala pero el precio de la renovable ya desde el 2016 es competitivo es competitivo ya no es más que me voy a la renovable porque quiero salvar los pajaritos sino que ¿y qué es lo que pasa? ¿dónde está el punto de quiebre fundamental en esto? el sector energético veía estaba analizando lo que estaba pasando en ese entorno entonces decía bueno toda esta irrupción tecnológica le pega a las empresas o los sectores que son de economía intangible por ejemplo le pegan al periodismo Facebook destruye el periodismo Netflix destruye el cine Spotify destruye las discográficas pero yo soy petróleo yo estoy arriba del pozo acá nadie me va a tocar a mí y de repente unos tipos empezaron a hacer paneles de re bajo precio y claro ahora cualquier persona se puede poner un panel ¿ya puedo poner paneles en el techo de mi casa y abastecerme de energía? sí pero no es rentable y es ineficiente y es malo y es caro pero podrá ser en poco tiempo podrá ser barato claro pero mira lo voy a encendir un poquito al Pino porque yo sé que tengo mucha gente que lo conoce al Pino y va a ser lo que Dios se va a reír Pino me venía insistiendo me decía quiero poner paneles en mi casa quiero poner paneles en mi casa quiero poner en mi casa bueno fantástico entonces un día Pino Solanas se está hablando porque si Pino bueno no todo el mundo sabe Pino Solanas le mandamos un saludo a Pino que es un amigo de todos nosotros pero es mi maestro yo lo amo es mi maestro y lo quiero de verdad y entonces le digo a ver Pino porque él tiene una pileta chiquitita y le tiene que pasar el bichero le digo ¿a vos te molesta tener que pasar el bichero ahí todos los días? sí me molesta bueno imagínate que se ubica tres días al techo a lavar los paneles no ni loco porque el panel no es que vos lo ponés y te olvidás el panel se llena de polvo y baja un montón el rendimiento te cae una caca de pájaro y vos no la limpias ahí donde cayó como no pega el sol es donde fuga el calor de la resistencia y te hace un agujero y te lo quema tenés que cambiar el panel no es una por eso hay que estar tenés que estarle encima el panel está divino pero tenés que estarle encima entonces no es mucho aparte otra cosa por ejemplo lo que decía la gente de Santa Fe ellos sacaron un programa que se llama el programa Prosumidores está todo muy lindo pero el programa Prosumidores es algo sumamente eh eh como se llama discriminatorio Prosumidores que son productores y consumidores al mismo tiempo Santa Fe lo que dice es lo siguiente como queremos ayudar a que la gente se ponga los paneles le vamos a dar un subsidio por dos vías por un lado es te damos un crédito más barato ellos reciben fondos internacionales que yo para para poder dar créditos más baratos y por otro lado la energía que vos te sobres y la vuelques te la compro te la compro a un precio superior durante X cantidad de tiempo para que vos más o menos en 7 años te pagues el equipo y como un equipo dura más o menos 20 años este te quedan 13 años más de energía digamos generada gratuitamente para vos entonces suena muy bien entonces yo le digo pero eso es discriminatorio ¿por qué? me dicen yo por ejemplo vivo en departamento y quiero participar de la economía de los renovables no puedo porque no tengo donde ponerlo y si tengo una casa tengo que ser propietario porque si vos alquilás te pondrías una inversión de esa cantidad de plata para recién a partir del año 7 en el octavo año tenés los beneficios reales claro es como cuando te pones cuando vos alquilás y después hay acondicionado olvidate hay que ir a granjas cooperativas en todos los casos exactamente entonces ahora ¿qué es lo que pasa? ¿cómo sería la mecánica? yo por ejemplo en mi casa yo en mi casa consumo 200 kilowatt hora a mes entonces vivo solo una casa una casa familia está en 400 350 yo estoy en 200 entonces iría y me compraría el equivalente a generación a dos módulos de 100 kilowatt entonces yo vinculo esa generación a mi celular entonces lo que son unos poquitos paneles de una huerta mucho más grande claro o sea porque una parte son mías otras son otros vecinos otra parte más grande es una empresa o sea es una propiedad colectiva entonces el pedacito que va generando el mío lo voy acreditando en mi billetera electrónica ¿en qué lo acredito? ¿en pesos? ¿en dólares? ¿en kilowatt hora? kilowatt hora la medida es el kilowatt hora y se transforma en una moneda y claro porque una unidad de cambio es como que vos tengas dos sacos de soja mucho más consistente que el peso por decirlo de alguna manera porque lo vas a usar entonces yo tengo eso y por otro lado yo tengo mi medidor electrónico inteligente que en este caso nosotros lo hacemos con un sistema de seguridad para que no se roben los datos para que en fin todo esto que contaba antes de Denor no pueda ocurrir entonces vos lo vinculas y entonces ¿qué es lo que hace en mi celular? dice bueno vos generaste tanto consumiste tanto te voy descontando esto entiendo que ya se está haciendo en algunos lugares esto que estoy haciendo se hacen cosas parecidas pero no esto se hacen cosas por lo que pasa se hace mucho en Europa y en Estados Unidos pero nunca le han aplicado arriba a un sistema monetario complementario ¿por qué? porque tienen el dólar y tienen el euro nunca se les ocurrió no es que son tontos es que no lo necesitan ahora vos tenés un país que no tiene moneda ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a ir al dólar? no, vamos a algo que es lo que nosotros estamos generando localmente y que nos sirve para producir que es energía y aparte otra cosa yo tengo una moneda ¿por qué es un sistema de desarrollo local? pues yo tengo una moneda generada por ejemplo vamos a decir yo lo quiero hacer en Carcaraña en Santa Fe un pueblo de 10.000 habitantes que hay ahí entonces lo hago en Carcaraña en Santa Fe y un tipo agarra esa moneda respaldada en kilowatt hora de Carcaraña y se la lleva a Panamá no le sirve porque en Panamá no le dan electricidad ahora decime solo puede ser gastado localmente entonces es una moneda local esto conviene ahora que hablaste de Carcaraña y me viene a la mente todo el fantástico y prolífero movimiento cooperativo de las cooperativas eléctricas en la Argentina que le dieron que fueron un gran movimiento a principios del siglo XX las cooperativas de servicios públicos ¿vos crees que se puede se puede digamos ayornar todo ese movimiento en torno claro y hoy de hecho he ido a hablar con la cooperativa de Antro también están copados pero el problema son las elecciones hay que esperar el año que viene ajá y hoy la tecnología decís que se paga en 7 años y te daría 20 años no, no, no se paga con los subsidios el problema que tiene Argentina es la tasa de interés casi inviable cualquier cosa todo todo vivir es inviable claro vivir sin créditos sin finanzas entonces pero con un digamos que con si partimos del supongamos que estuviéramos dolarizados ¿no? este el costo consumo y con una tasa razonable del 5% anual ¿en cuánto tiempo pagás la inversión? depende la obra y pero más o menos para tener una idea todas están alrededor de los 7 o 8 años con las tarifas contrastándola con las tarifas actuales de gran usuario no residencial que está subsidiado todavía de gran usuario de gran usuario claro porque porque digo porque también digo una cosa que tienen que entender pero quiero decir que si en la Argentina hubiera crédito sobrante a 20 años y vos esto es mucho más eficiente que sea vaca muerta claro es más barato claro vos tuvieras un crédito yo compro a 20 años y y obtengo una todos los meses que pago la custa pago menos de lo que pagaría o ponele que pagas igual o pago igual o ponele que pagas un 10% más ponele pero a ver no es lo mismo alquilar durante 20 años que pagar una hipoteca durante 20 años porque al final te queda el activo entonces si vos al cabo de los 7, 8 o 10 años vos estuviste pagando después te quedan 20 de energía libre claro o no pero yo decía también que vos pagando menos pagas durante 20 años también también si tuvieras crédito bueno ponele yo te digo yo te doy un crédito tipo hipotecario te doy un crédito y vos me lo pagas en 20 años estarías pagando menos luz de la que pagas ahora otra cosa más fácil vos sos empresa te hago un leasing claro y te lo desgrabas de tu propia actividad efectivamente un leasing que es un no toda la gente sabe lo que es un leasing es una suerte de alquiler con opción a compra si vos pagaste todas tus cuotas correctamente y que eso tiene ventajas fiscales porque entra dentro del tema de producción en fin pero digamos que se le puede encontrar la vuelta entonces ahora que es lo que pasa es que vos pasas antes el sistema concentrado que heredero del petrodólar del 73 concentrado pasas donde solamente las grandes multinacionales o grandes empresas o sistemas financieros pueden encontrar energía a un sistema donde una cooperativa puede hacerlo donde un grupo de vecinos pueden hacerlo ahora te quiero hacer una pregunta en una ciudad como eso es lo que eso es lo que vino a romper la energía distribuida no hay lugar para hacer huertas solares como que no todos los techos de todos los galpones de toda la fábrica en Buenos Aires si vos pensás que hay bueno aparte te vas a acá 20 kilómetros y ya empezás a tener campo no no desde luego acá tenés y después otra cosa biogas biogas digo para fermentar caca no hace falta tecnología de la NASA ¿cuánta caca produce la ciudad de Buenos Aires o cuánta basura produce? una parte del gas podría salir de la misma basura o de los residuos de las vacas claro no hay ningún no y de los humanos y de los humanos bueno Rifkin ¿cómo fue el tema de Rifkin? que tiene que ver con esto porque Rifkin el que era subsecretario de energía renovable cuando yo estaba ayudando que después se hizo presidente de la empresa de producción de energía que está copado es un pibe joven y la suerte que tenemos ¿subsecretario de dónde? de Santa Fe ah de Santa Fe era de Santa Fe era subsecretario de energía renovable y después lo hicieron presidente de la EPA un pibe joven es sub 40 y él es del gobierno socialista porque yo todos estos temas también los hablé con Bonfatti Antonio Bonfatti que él está muy interesado en estos temas y va a volver seguramente a ser gobernador el 10 de diciembre si viene la mano tiene pinta que sí sí, sí porque están ganando todos los oficialismos distritales provinciales están ganando así que muy probablemente Antonio sea gobernador socialista de nuevo y él estaba muy interesado claro porque porque lo válido fue Rifkin digo vamos la cocina ¿cómo fue? nos juntamos un par de veces ya con él y lo veníamos trabajando desde que era subsecretario y entonces resulta que empezamos a me decían bueno no podés decirle dinero me decían en la presentación bueno lo llamamos puntos EPE puntos verdes no importa digo porque si son puntos un punto es un kilowatt hora si es un punto es como la milla aérea del avión es como el punto Serviclub o sea no tienen que venir a pegar a todos o sea entonces así ponemos cara de tonto y dale que va fantástico me dice entonces ahora claro vos tenés un grupo de pibes sub 40 que están todos como locos pero empiezan a tener problemas en las capas superiores ¿no? que es difícil de convencerlos a los muchos entonces con lo cual me da esperanza digo porque en algún momento el recambio se va a dar sí, claro entonces estos tipos ya digamos el bichito ya lo tienen adentro entonces esto me lo contaba otro que había estado en esa reunión llega Rifkin y lo recibe el gobernador creo que estaba la ministra de educación o no sé qué qué sé yo y estaba el subsecretario de desarrollo social que era el que me lo contó y estaba Nery y entonces como Lifshin es ingeniero están hablando de termodinámica eficiencia energética qué sé yo y se mete Nery y le dice mira tenemos una propuesta de hacer un sistema así creo de energías renovables y con una moneda respaldada de energía que sirva para financiarla bla 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 qué buena idea qué bueno manténgame informado me parece excelente qué va 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 y entonces me decía el otro entonces Lifshin le pregunta a la ministra ¿a vos te dijeron algo? no a mí no ¿y a vos? no yo tampoco yo no sabía nada entonces le dice el subsecretario le dice el subsecretario Nery digo che te tiraste a la piel y también dice lo hacía ahora o nunca o nunca entonces como el otro lo escuchó al otro que estaba festejando ya aflojó para nuestros oyentes Jeremy Rifkin es uno de los grandes autores que está innovando y que está planteando y que está pensando la sociedad del futuro así es desde hace muchos años se está produciendo libros que muchos de ellos se pueden conocer uno fue por ejemplo el fin del trabajo es decir que según Rifkin decía que el trabajo tal cual lo concebíamos hasta el siglo XX en el futuro iba a ir desapareciendo cosa que la tecnología lo va indicando otra era la economía del hidrógeno otro era la sociedad de coste marginal cero es decir es un autor ese es el que más pega a esto la sociedad de coste marginal cero pega directamente en esto habla de monedas complementarias habla de energía habla del internet de la energía de las cosas y decía que el futuro iba a pasar por las cooperativas si efectivamente es decir que el actor del futuro no es el paradigma competitivo de Adam Smith que ya prácticamente existe en poca escala donde en Adam Smith plantea que si nosotros solo pensamos en nosotros y lo único que buscamos es optimizar el rendimiento personal obtener la máxima ganancia de lo que nosotros hacemos o producimos o intercambiamos una mano invisible va a hacer que ese egoísmo se transforme en un bienestar general la historia demostró que eso no es así y por eso ya hace muchísimos años prácticamente dos siglos poco después de Adam Smith nace el socialismo utópico que busca en la cooperación no en la confrontación en la competencia destructiva sino en la cooperación según Jeremy Rifkin el sujeto económico del futuro es el colaborativo es decir el que colabora con el otro el que mutuamente nos ayudamos y esto genera resultados infinitamente más beneficiosos que si confrontamos y por eso creo que el principio de cooperación es un principio que se va a ir instalando sobre todo en los más jóvenes ahora el punto débil de eso digo porque eso no lo inventó Rifkin eso es más viejo que andar a pie digamos la idea de que ahora donde está la fusión confronta con el capitalismo que defienden Esper Milley Kachanovski Melconian etc toda la playa de economistas que nosotros conocemos tributan a Adam Smith entonces lógicamente nosotros somos un partido que Juan B. Justo introdujo el cooperativismo en la Argentina creó el hogar obrero que hasta Menem durante 90 y pico de años pudo vivir y con Menem se murió pero ahora está renaciendo pero nosotros efectivamente la colaboración es la condición que viene desde que los hombres primitivos luchaban por la supervivencia o desde hace 10.000 años que nace la agricultura sin cooperación no hay vida en el núcleo básico de la familia ya está la cooperación lógico somos seres sociales o sea somos seres esencialmente colaborativos ahora el tema es cuando vos escalas esa sociedad arriba de lo que esto es lo que hablaba Harari el problema se da cuando vos sobrepasas el nivel de 100 personas porque una persona puede hasta más o menos 100 personas puede poner la mano en el fuego por esas 100 personas que las conoce a partir de las 100 personas se te empieza a complicar realmente no conoces a la otra persona y entonces ahí es donde entran digamos esas ficciones orientadoras que entre todos nos damos que se yo imaginate viste que los argentinos nos podemos ver pero si encontramos dos argentinos en China nos abrazamos y si claro entonces entran todas esas cosas de las afinidades comunes que dice bueno este maneja mis mismos códigos o mis mismos principios o valores entonces el me paré de que venía donde estábamos hablando de lo cooperativo de lo colaborativo entonces la blockchain lo que viene a hacer es y lo que decía Harari sí entonces el problema es el cooperativismo está muy bien pero cuando hay mucha gente después y yo no me fío si están haciendo bien las cosas o no o si hacen chantadas o no o no hay control entonces lo que viene a hacer la blockchain es que su propio software hace que nadie lo pueda controlar y truchear claro entonces el cooperativismo es más cooperativo si está controlado por la blockchain entonces no tenemos que depender tanto de la de tener realmente que confiar en la en la honorabilidad de la persona que esté a cargo o no porque no puede modificar las cosas libremente ni pueden hacer chantadas porque es un pacto auto ejecutable que vos estás poniendo ahí entonces es mucho más lográs resolver uno de los grandes problemas que han tenido las monedas implementarias que es la confianza pero claro y estoy pensando permitís que si no hacemos un pequeño paréntesis breve muy breve pero que es un compromiso como les había dicho Nora Cortiñas nuestra querida Norita que vive acá en Castelar que la radio llega super perfecto a todos los vecinos de Castelar y de Morón una noche dice que al llegar a la casa allí en Castelar en la calle Lobos si mal no recuerdo apoyó contra la puerta un bastón que había traído en noviembre del año pasado de Japón y bueno que tiene todo un simbolismo muy importante cualquiera puede ver ese bastón en internet y lo apoyó entró a la casa se dio cuenta que había quedado el bastón en la puerta y alguien lo llevó entonces a partir de allí se inició una campaña en favor del bastón de Norita para recuperarlo y fue una campaña en Twitter y por Facebook y en general utilizaron las redes y bueno utilizamos todos los medios así que también nosotros lo utilizamos si alguien sabe de ese bastón de Nora Cortiñas por favor lo quiere recuperar y lógicamente que va a ser un reencuentro muy merecido porque la verdad que si tenemos en la Argentina un valor moral de naturaleza extraordinaria y yo diría merecedora del premio Nobel de la paz es Nora Cortiñas entonces si alguien sabe de él bueno a recuperarlo y a llevarlo a su verdadera propietaria que es nuestra querida madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas dicho esto seguimos vos ibas a hacer una pregunta Daniel no decía que esto va a tener digamos toda esta tecnología correctamente aplicada va a tener un impacto de relanzamiento en todas las actividades cooperativas así es es que modifica de facto mira la bomba de profundidad que tira esto al sistema en general porque se puede aplicar para muchas cosas estamos hablando de dinero que es como lo más fácil pero se aplica todo es que crea la propiedad privada de facto sé que suena horrible pero ¿cómo es esto? imagínate suponte que yo tengo un lingote de oro si yo me muero no me lo llevo al más allá el lingote queda acá bueno en general no te llevas nada bueno aunque ahora si yo me llevo las claves de mi criptomoneda sea bitcoin o la que vos quieras si yo me morí no hay nadie que las pueda recuperar ¿y entonces? entonces bueno se perdieron para siempre entonces ¿le pasó a algunos propietarios de bitcoin? sí bueno hubo uno que se postuló en Inglaterra para intendente porque él tenía una computadora vieja y había minado un montón de bitcoin de que no valían nada y de repente subió un montón y entonces se candidata entonces tenía no sé miles de dólares ahí metidos millones de dólares entonces el tipo se candidataba a intendente para que le permitieran revolver la basura y si encontraba el disco repartía la plata con el municipio o algo así qué bárbaro no así ha pasado y ya bueno hay protocolos para que la gente se guarde las claves en algún lugar porque si se le pasa algo se la pasa a otra persona entonces vos fíjate el otro día por ejemplo nos invitaron pues yo estoy en un grupo de investigación de los graduados de la ingeniería de la UBA con todo el tema de blockchain entonces nos invitaron a una charlita al Ministerio Público Fiscal de la ciudad y cuando yo les explicaba de que la criptomoneda es inembargable se agarraban la cabeza digo hace un exhorto declara si usted embargue qué sé yo a Juan Carlos Bitcoin le vas a tomar el disco no existe entonces los tipos alucinaban no podían entender como hay algo que mantiene la propiedad privada por fuera del Estado de Derecho porque lo único que mantiene la propiedad privada es o el plomo o sea la fuerza bruta o el Estado de Derecho con el monopolio de la fuerza claro entonces este es un cambio de paradigma muy fuerte digo hoy te estás encontrando una empresa que por ejemplo una empresa se llama Decentraland ¿se acuerdan hace un par de años que había un jueguito electrónico que la gente ¿cómo se llamaba? que la gente se armaba como un mundo virtual y se creaba avatares y hacían las empresas ponían por ejemplo Nike ponía un negocio Nike adentro de ese lugar es como un estanciero digamos sí pero que era todo virtual no me acuerdo el nombre ahora que estuvo bueno por ahí si hay algún oyente que lo escriba ahí en el Twitter que no se va a acordar entonces ahora hay unos tipos que inventaron una plataforma donde se crean digamos un mundo virtual como el mundo acá y un tipo se crea un real estate o sea un tema es inmobiliario construyen los chicos que hacen los jueguitos electrónicos de las peleas se hacen chalecos personalizados que después los pueden vender en la red contra monedas y el equipo ganador que ganó vende eso que como la criptomoneda no puede ser copiada y ese traje que el tipo se hizo personalizado imagínate que un tipo que juega hoy al fútbol el equipo ganador pueda subastar sus camisetas bueno lo mismo lo hacen los chicos en los jueguitos y se venden por 10 mil dólares o sea no es tontería entonces es todo un mundo nuevo que se viene que para nosotros los más viejos no la casamos no la casé yo no importa los jueguitos no la entendí imagínate que viste los jueguitos estos de combate que son equipos contra equipos vos ganaste un juego y vendés ese triunfo no tu camiseta porque la camiseta es personalizada y no puede ser copiada en internet porque lo que crea el bitcoin al crear propiedad privada digital a ver si yo tengo una foto en mi whatsapp y yo te mando a vos una foto la foto esa yo no te estoy mandando esa foto te estoy mandando una copia de esa foto correcto entonces eso es lo que creó el internet y la información que hoy tenemos donde la información se puede multiplicar y hoy la información está en todos lados ahora bien eso está muy bien para mandar una foto para mandar información ahora si yo te mando a vos 10 pesos es muy importante que yo no los vuelva a tener para que no se los mande a Mario porque si no estoy duplicando o estoy falsificando plata así es entonces como eso en internet no se podía evitar tenía que aparecer el intermediario de confianza de los dos que era el banco o la entidad de pago o el clearing ahora que es lo que hace el bitcoin dicen muchachos es que saquemos ese intermediario usemos todos este mismo programa que no es de nadie que es de todos y que cuando yo te mando a vos un bitcoin efectivamente yo no lo tengo más y no se lo puedo volver a mandar a Mario y si así todo yo lo copio y se lo mando a Mario a Mario le salta una alarma que le dice este está copiado entonces no lo acepta entonces eso mismo que representa un bitcoin que es la nada misma que es humo porque es oferta y demanda porque es un bien escaso nada más que eso yo puedo representar en eso un título de propiedad de un coche de una casa puedo representar el voto de una persona puedo representar el expediente médico o la ficha médica de alguien de manera segura y que solamente los médicos lo puedan ver entonces en Honduras por ejemplo el registro de la propiedad se está haciendo sobre blockchain porque lo que pasaba era que los registros de propiedad eran sumamente corruptos entonces el político de turno hacía que qué sé yo mira esa playa que está Juan Pescador la vamos a poner a nombre de mi amigo que se quede armado del hotel y no lo sacaban ni siquiera sacaban a patadas al pobre pescador directamente cambiaban la propiedad en el registro de la propiedad entonces el oro tenía un título de propiedad que no servía para nada porque lo que manda es el registro de propiedad entonces qué hicieron dijeron listo hacemos sobre blockchain cómo se llama hacemos sobre blockchain todo el registro de propiedad y se acabó el problema el catastro imaginate si acá el Lex 100 con el que subastan las causas viste las causas de 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 Comodoro Pi que se usa el famoso Lex 100 que pueden cambiar la el sorteo de las causas y no deja registro o sea el administrador puede modificarlo y borrar el usuario que lo hizo y no deja registro entonces con blockchain eso no ocurre no puede no puede escuchame quiere decir que el blockchain que sería como una suerte de caja fuerte de cristal que todos la pueden ver es un escribano digital el que todos tenemos lo mismo es un boletín oficial pero al mismo tiempo es una caja fuerte correcto no te gusta la caja fuerte de cristal es decir que toda la podemos ver adentro que es lo que hay pero nadie puede arbitrariamente meter las manos es que hay otra opción también está lo que le llama para algunos casos de uso que por ejemplo se hace energía que le llama la la como le dicen transparencia privada la privacidad transparente algo así que es lo que se dice lo siguiente imagínate que porque esto en el mercado eléctrico es importante imagínate que yo soy un privado yo soy alpargatas estoy en 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 verano y digo mira me sobra energía y te lo voy a vender a vos que sos kilmes entonces yo yo tengo un contrato de energía de suministro de energía y te lo voy a vender a vos que a vos necesitas porque tenés un aumento de demanda entonces generalmente ¿qué lo hacemos? vos y yo hacemos un contrato privado que tendríamos que entregarlo a Camesa Camesa es la autoridad que regula todas estas cosas los contratos de energía y eso generalmente es todo privado si nosotros lo hiciéramos en blockchain sería público y a lo mejor a vos no te interesa que tu competencia sepa a cuánto vos estás comprando la energía entonces digo privacidad transparente ahí me acordé entonces ¿qué es lo que se logra hacer con blockchain? lo que se llama la privacidad transparente que es decir bueno la autoridad de aplicación en este caso Camesa autoriza que se puede establecer como que dentro de estos parámetros vos puedas hacer el acuerdo libre que vos quieras porque va a ser legal porque tenés ahora si es más arriba más abajo izquierda derecha no lo sé pero está dentro de un rango de lo permitido o de lo prohibido por lo menos como la ley de los Rodríguez no no en este caso en este caso es determinístico solamente puede ser dentro de este rango un valor que puede ser oculto que la autoridad puede revisarlo lo demás no pero si le dice a los demás que vos y yo hemos hecho un acuerdo y que es legal si porque además en nuestras cuentas eso va a saltar en algún momento en nuestra contabilidad en nuestro balance si somos empresas tiene que saltar en algún momento y se tiene que hacer público por otra parte es cierto para la competencia te voy a hacer una pregunta antes voy a sacar un poquito dentro del tema porque vos hablaste lo de la propiedad los escribanos diste el ejemplo de la playa entonces se me ocurre que si todo el territorio digamos estuviera dentro digamos del blockchain registrado el Estado contaría con una herramienta muy interesante para cobrar un impuesto a la tierra a los propietarios de la tierra mira el año pasado me invitaron a Boca por un tema que estaban con el tema de la cancha los iban a cerrar yo estoy con el equipo que está con el tema de poder cerrar la cancha o no la partecita que le falta entonces me sientan con están los dirigentes y me pongo a hablar con el que era el tesorero de Boca entonces le digo mire que se yo a mi se me ocurre que con el tema de las entradas que hay tanto quilombo podemos hacerlo sobre blockchain de esta manera transparente no se joden nene salí de acá me dicen ni se te ocurra entonces claro si si la herramienta está si lógico el problema siempre es el humano no pero tener la herramienta siempre el día que tengas la oportunidad de hacerlo lo haces y es irreversible si claro si si el día que tenés ese chance es irreversible lógicamente que todo va para el curro y tener este tener una argentina que no sabe porque cuando se discutió la ley de tierras el congreso nacional no podría determinar cuánta tierra estaba en manos de extranjeros en la argentina pero es que está hecho a propósito el tema este del Lexien con todos los digo no hacía falta blockchain para evitar que el Lexien funcione bien digo fue diseñado a propósito mal o sea porque es tan burdo que digo el antivirus de mi casa es más potente que el sistema que tiene eso ¿entendés? o sea es una vergüenza te hago una pregunta hay un nosotros venimos debatiendo el tema del voto electrónico hace muchos años ¿hay posibilidad de que el voto electrónico se monte sobre esta tecnología para darle más más seguridad? sí pero yo igual haría boleta única en papel ¿por qué? porque eso no falla es más difícil no, claro no, no la boleta única pero igual la boleta única electrónica tiene papel pero no nos metamos en ese terreno que es otro otro tema este a mí me gustaría porque hay gente que nos está escuchando y tiene una expectativa de decir bueno, a ver todo esto está muy lindo pero yo a mí no me alcanza el dinero ¿verdad? tengo capacidad de trabajo podría intercambiar con el verdulero ¿cómo funciona? hay una experiencia que están llevando que es la moneda par sí ¿por qué no nos contás qué sabes de esta experiencia de la moneda par? bien, moneda par surgió porque esto es una experiencia concreta sí, sí, sí moneda par surgió de de un trabajo en conjunto que se hizo en el observatorio del padre Arrupe en el año 2016 ahí junto con el movimiento de empresas recuperadas y gente entusiasta entre la que estaba yo y una empresita que hace programación de blockchain nos sentamos en una mesa y empezamos a ver bueno, ¿qué podemos inventar? entonces desempolvamos todas las viejas teorías y que las hay muchas y casos de uso hay más de 5.000 monedas complementarias en el mundo hoy y no solamente en el tercer mundo está en todos lados y el caso de mayor éxito está en Suiza en Suiza, claro entonces digo no y se hace en Inglaterra y se hace o sea, no no es que esto es entonces dijimos bueno acá en Argentina hubo un caso que fue espectacular y que se estudia más afuera que acá que fue el trueque porque hubo un momento que en el trueque habían 5 millones de personas adentro claro entonces y se vendían coches cero kilómetros entonces eso pasó de ser una cosa de digamos marginal de subsistencia a realmente ser un mercado hecho espontáneamente por la gente y eso a muchos sectores no les gustó sectores de poder concentrado no les gustó ni medio entonces fueron a atacarlo y lo atacaron y así fue que no voy a entrar en detalle pero entraron dos grupos uno que empezaron a falsificar moneda porque era muy fácil falsificar con las impresoras entonces mandaban arbolitos afuera a llevarse a hacer de arbolito y otro grupo lo mandaron adentro del trueque llevándose a la mercadería dejaron a todo el mundo empapelado y voltearon el trueque entonces nosotros decíamos esto en el 16 como nosotros ya sabíamos que esto que viene ahora iba a pasar dijimos nos tenía que agarrar mejor preparados entonces armamos un sistema como el del trueque pero con la seguridad de blockchain claro entonces se armó lo estuvimos probando un tiempo se usaba poco porque teóricamente estábamos manejados por el mejor equipo de los 50 años nos quedábamos muy bien mientras nos endeudábamos 60.000, 70.000 millones de dólares que no sé dónde fueron a parar y se armó el sistema y se empezó a probar teníamos 2-3 trueques qué sé yo y hoy hay como 15 trueques y se acaba de abrir otro nuevo en Mendoza y está empezando a ser usado entonces es un sistema seguro transparente no se puede truchear puede escalar rápidamente no tenemos todos los problemas porque qué pasó el Bitcoin fue el 2008 y el 2001 fue 7 años antes entonces no existía esa tecnología entonces qué pasaba se hacían las monedas con Excel con Excel era un cachivache y escúchame la gente lo acepta bien se familiariza rápido con el tema cuando lo agarran sí sí, sí, sí lo pasa que los nodos cuál es el mínimo de participantes como para que tenga realmente un estamos yendo directamente a los trueques porque de dos personas se entiende es decir yo me arreglo con vos producís una cosa yo otra le generamos una proporción entre dos es fácil digamos con un papelito alcanza claro pero lógicamente como vivimos en sociedad no vivimos de dos personas vivimos muchas más y los trueques son y los intercambios son con mucha gente cuál sería un número mínimo porque después se podría expandir no te puedo decir personas lo que sí te puedo decir son los últimos números que mandaron los chicos al grupo del WhatsApp que andaba más o menos en cada vez que se hace una juntada así de trueque andan entre 50 a 70 mil pesos de cambios entre los diferentes usuarios o sea cuando se hace un mercadito parte se hace en pesos y parte se hace en par claro entonces eso más o menos anda en esa cantidad 50 a 70 mil pesos por cada vez que se junta un nodo o alguien pero bueno demuestra que existe ahí está sí demuestra que existe y escúchame a diferencia de nosotros tenemos un problema con la moneda que es que la moneda argentina no la quiere nadie porque se devalúa permanentemente te olvidaste 100 pesos en el bolsillo hace un año y ahora te vale la mitad perdiste la plata porque te quedó en el bolsillo entonces nadie quiere la moneda argentina este es el problema por eso la gente compra otras cosas y la invierte en dólares o lo que fuera en este caso los intereses no hay intereses es una moneda sin interés vos fijate si vos tenés pesos que pasa con los pesos que vos tenés se devaluan y vos los querés gastar rápido para tener algo que no se devalúe pero si vos tenés deuda sin interés si yo te debo a vos 100 pesos a mí me conviene no pagarte porque la inflación me la licúa entonces como nosotros en el sistema no prestamos dinero porque el dinero solamente es una atribución del Estado nosotros lo que hacemos es llevamos un libro de cuentas de quien le debe a quien entonces vos te querés sumar al club de Tureque Nuestro entonces te venís a Capital no sé si hay uno acá te venís entonces bueno te conocemos Mario yo te presento bueno Mario te queremos entonces tres de nosotros te vamos a avalar tres de nosotros te vamos a avalar entonces te vamos a dar un crédito creo que son 5.000 pesos esas empresas son 25.000 no me acuerdo los niveles como están para que vos puedas irte en rojo o sea en descubierto hasta esa cantidad ¿contra qué? contra los bienes y servicios que los demás estamos dando sí, sí o sea en realidad somos nosotros lo que te estamos avalando vos contra mercancías y servicios es como un descubierto de la cuenta corriente una apertura de un crédito claro por 5.000 pero por el cual no pago intereses exacto entonces pero que lo tengo que saldar en qué tiempo 30 días en 30 días lo tengo que saldar entonces vos imagínate una persona vamos a un ejemplo tonto una persona y si necesito por ejemplo 60 días bueno ahí tenés que te pasaste tenés que venir al nodo y ahí se verá la situación y se ve si vos tuvieras que ponerlo a cero por ejemplo hay algunos nodos en Córdoba que lo que hicieron es un uno de última instancia se busca por ejemplo qué es lo que a todos por ejemplo yo necesitaba la plata pero no tengo nada que ofrecer porque nadie me compra bueno la escuela necesita ser pintada entonces entre todos ponemos plata para que vayas vos y pagues la cuenta y con tu trabajo de pintar la escuela que nos sirve a todos vos cancelás lo que vos debés excelente excelente bueno Nico el tiempo dicen no sé esa frase el tiempo es oro famosa es oro no es bitcoin el tiempo el tiempo es cripto si no podemos hacer nada porque el tiempo está relacionado con aspectos cósmicos y la tierra sigue su movimiento girando por no se sabe a dónde va tirano el tiempo es tirano el tiempo es tirano si lógico lógico yo te agradezco muchísimo que hayas venido espero que hayas pasado bien se me pasó volando espero que por lo menos de todo lo que dijiste alguna vez te vamos a volver a invitar porque no es un tema con el cual estemos tan familiarizados nos parece un tema excelente y central central para la libertad que es la que buscamos nosotros y el bienestar general que también es el elemento en el cual sostenemos nosotros por lo menos este programa La Brújula que siempre trata de aportar un granito de arena para un país que está en gran medida a la deriva bueno aquí se termina el día de hoy este 8 de abril el día del cumpleaños de mi queridísima compañera desde hace más de 35 años Laura así que para ella un beso y para todos los oyentes nos estamos encontrando mañana a las 12 aquí y no se olviden que mañana va a estar el doctor Juan Carlos Luján que es presidente de la fundación Marambio vamos a estar hablando sobre la Antártida que no es un tema menor y que muchas veces los argentinos así como tuvimos durante casi un siglo desde 1833 hasta 1930 olvidadas a las Malvinas y ya no nos las olvidamos más el tema de la Antártida lo tenemos bastante olvidado así que mañana vamos a tratar mañana venir abrigadito mañana vamos a tener acá al presidente de la fundación Marambio doctor Juan Carlos Luján y le vamos a hacer todas las preguntas atinentes ustedes quienes tengan alguna pregunta para hacerle también nos la envían o me la envían a mí por WhatsApp los que tienen el contacto o llaman a la radio al 4443 7424 y se la vamos a transmitir de hecho nos estamos reencontrando entonces mañana 9 de abril a las 12 horas aquí en Radio La Luna AM 1140 chau gracias